Internacional Francia. El presidente de los ginecólogos aplica al aborto la palabra homicidio. En un hospital de Bailloux, en el departamento de Sarte, París de Loira, en el noreste francés, no se practican abortos y en otras partes de Francia tampoco. Es la escandalizada denuncia lanzada el pasado martes por el programa Coutidien, que dirige Jean Bartes en Televisión Francesa una. Lo documentaba con una cámara oculta en la que un médico explica a la supuesta madre que quiere abortar, aquí ya no se hacen abortos, hace ya tiempo que los médicos decidieron no seguir haciéndolos. Pero lo que ha desatado una tormenta en el mundo pro-abortista francés es la entrevista que ese mismo medio hacía complementariamente al Dr. Bertrand de Rochenbue, presidente del Sindicato Nacional de Ginecólogos Obtetras de Francia. El médico comienza explicando lo que es un médico. Yo tengo un oficio vocacional, me levanto a cualquier hora de la noche y hago operaciones muy difíciles por vocación, así que las cosas en las que no creo, no las hago. No estamos ahí para quitar vidas.